Por eso, señorías, afortunadamente la Constitución exige que el sistema tributario sea progresivo y si en Cataluña existe una mayor concentración de ciudadanos con rentas altas, es normal que la aportación tenga que ser superior porque los aportantes son los ciudadanos residentes en cada comunidad y no el territorio, señorías. Tendremos que nivelar recursos para que todas las comunidades puedan garantizar ese acceso sin que se utilicen instrumentos académicos como armas arrojadizas entre territorios porque creo, señorías, que eso sería contrario a las normas que tenemos. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo popular. Porque, amigos, aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya lo han escuchado. La mentira como forma de hacer política. Lo cierto, amigos, que este gobierno es el gobierno de la mentira. ¿Se acuerdan ustedes cuando el 11M decía a Rubalcaba, no nos merecemos un gobierno que mienta? Entonces, si estuviera ahora Rubalcaba y dijera eso, no se habría aplicado ya Sánchez, porque este no es que mienta. O sea, el problema es que no dicen una sola verdad. Pero lo cierto, amigos, es que hoy, hoy veremos, atención, no se vayan porque vamos a hablar del 11M. Quedan tres meses o dos meses para cerrar la causa. Y hay muchísima gente que está pidiendo, después de esas nuevas pruebas, después de esas declaraciones del señor Villarejo, después de lo que han denunciado los saharauis, de que se reabra el caso y que se investigue si es cierto que el atentado se realizó, se planificó a 80 kilómetros de París, entre los servicios secretos marroquíes y Francia. Atención, que luego veremos que hay una encuesta con más de 10.000 votos, amigos, que habla abrumadoramente de que se tiene que reabrir el caso. Que hay que reabrir el caso porque hay pruebas que lo merecen. Luego lo veremos todo ello, amigos. Pero mientras tanto, ¿qué le pasa al Estado español? Pues que ya no puede más. Tenemos que pagar, amigos, 160.000 millones de euros para pagar a políticos y a funcionarios. Y saben ustedes que todo ese dinero lo tenemos que pedir prestado. Porque a pesar de que esta gente nos mete la mano, la cartera día sí y día también, no llegan a final con todo el dinero que nos sacan. Porque, ojo, la última del PSOE. De nuevo suben el SMI, pero quitan las exenciones a pagar el RPF. Al subir el sueldo, directamente, ¿quién se queda con el dinero? Pedro Sánchez. Esto es que, amigos, ¿se acuerdan ustedes como el timo de la estampita? Pues exactamente lo que hace Pedro Sánchez. Le sube los sueldos y los sueldos. Sí, claro. A costa de los empresarios, a costa de las cotizaciones sociales, a costa de que ya no se puede más. Y luego, encima, el trabajador que dice, hombre, me ha subido el sueldo. Te suben las exenciones o las exenciones del RPF. Se quedan al mismo nivel. Al subir el sueldo, usted entra a pagar. ¿Quién se queda al final con la subida? Pedro Sánchez y la señora que salía en el vídeo anterior. Hoy, amigos, tenemos que hablar de muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Porque, atención, hay guerra total entre el Partido Popular y Vox. De nuevo, el cismas de entre el centro derecha y la derecha española. Ha dicho Vox que no va a ir a la manifestación que propone el señor Feijóo el día 28. Y, atención, que Garriga dice que han roto directamente los puentes con Génova. Vamos a escucharle. Nosotros no vamos a participar de la ceremonia de confusión que quiere liderar el señor Feijóo y Génova. El señor Feijóo ha decidido emprender una estrategia que parece más propia de querer confundir a los españoles, de querer blanquear a Pedro Sánchez, en lugar de la estrategia que tiene Vox, que es la estrategia de la convicción. De la oposición frontal y total al peor gobierno que hemos padecido en nuestra historia reciente. Un gobierno que está dispuesto a mercadear con lo más preciado que tienen los españoles, que es su nación. Por tanto, nosotros, insisto, no vamos a participar de la ceremonia de la confusión a la cual ha convocado el señor Feijóo el próximo domingo, sábado de enero. Pero eso sí, a la vez les decimos a los españoles que Vox, como ha demostrado desde el primer día, va a hacer una oposición sin cuartel, total y absoluta en todos los frentes. Pues amigos, volvemos a lo de antes del 23J. La pelea entre unos y otros. No voy a dar la razón a ninguno, pero solo les digo que en estos momentos tan difíciles que textos políticos tengan miras, miras de Estado que sean estadistas. Señor Feijóo, haga una manifestación. Sí, hágala, hágala. Pero no haga un acto político de un partido político. Convoque a todo el mundo. Bueno, convóquelo, si no pasa nada, sin ese acto político que entre todo el mundo. Pero usted es el que convoca. Y ya, claro, lo que no podemos ver es de nuevo los enfrentamientos, que si Vox no va a la manifestación, que el PP quiere enmascarar a Pedro Sánchez. Ustedes han visto a Pedro Sánchez decir algo de Yolanda Díaz y no se pueden ni ver. Y se odian. Y sin embargo, Sánchez le guarda las espaldas a Doña Urraca y la Doña Urraca le guarda las espaldas a Sánchez. A ver si esta derechita valiente, derechita guarda, aprende de una vez por todas que estamos ante un golpe de Estado. Y que hay que dejarse ya de esos enfrentamientos. Porque si esos enfrentamientos llegaran a esos límites, pues oiga, dejamos los cargos públicos. Eso sí, ¿no? Ahí para cobrar todos estamos de acuerdo. Pero ahora, a la hora de hacer el frente como una Sánchez, ojo, cada uno por su lado. En definitiva, hemos visto, amigos, hablando de Doña Urraca, o mejor dicho, de Doña Rogelia, cómo ha visitado Galicia. El Partido Socialista y la izquierda en general han querido crear, pues, un auténtico desastre climático o ecológico con los famosos pelés. Pero no se preocupen, amigos, que ha ido Doña Rogelia y en un periquete entre ella y el hermano de Juasimodo han recogido cuatro bolitas. Y con esas cuatro bolitas que han recogido van a ayudar a todos los gallegos a limpiar las playas. ¡Véanlo! Da igual que falemos da marea negra do Prestige que da marea blanca dos pelets. E que da igual, o xeito de proceder da Xunta de Galicia é sempre o mesmo. Y o xeito de gobernar sempre é o mesmo. É mentir, mentir... Pues é verdad. O xeito de la izquierda é mentir, mentir e mentir. Por que? Por que non dices a tú goberno que directamente vaya a alta mar e coja los sacos? Porque a Junta de Galicia, que eu sepa, está limpiando as playas que é a sú competencia. Y vosotros, en vez de ver dónde están esos sacos para cogerlos antes que lleguen al mar. Porque esas playas, esa playa donde ha cogido tres bolitas, tres bolitas, ha sido limpiada. El problema, Rogelia, el problema es que como tu gobierno no ha hecho ningún dispositivo para intentar coger los sacos, pues directamente vuelve a llenarse de bolitas las playas. Por cierto, las playas, el desastre ecológico no es solo en Galicia, también es en Asturias. ¿Ahí miente el gobierno de Asturias, Rogelia? No, no miente, ¿no? En Asturias no, como el socialista no. El de Cantabria tampoco, ni el de las congadas, porque están llegando. Ni en Tarragona, que está lleno, tampoco. Esto ya, estos señores hablan como si fuéramos retrasados mentales. Y encima, que si mentimos, que si miente el Partido Popular, que si deja de mentir. Dejen ustedes de inventarse desastres, de provocar desastres y cumplir con sus funciones. Pero amigos, ¿se acuerdan cuando Pedro Sánchez decía que hay una violencia política brutal contra él y contra los socialistas? Porque habían cogido a un monigote y le habían dado cuatro palos para ver si se rompía la piñata. Pero amigos, la verdadera violencia es la que ejerce los socios de Sánchez, la izquierda y los independentistas contra, por ejemplo, el partido del señor Abascal. Vamos a ver imágenes como en Tarragona los independentistas agreden una vez más a aquellos que piensan diferente. Esa es la violencia constante de la izquierda, de tus socios Sánchez, de aquellos que te llevan al poder. Esa es constantemente lo que se hace. Vamos a verlo. Pues ahí lo tenemos, pim, pam, pum, que no quede ninguno, amigos. Eso es lo que dice delante de la policía, amenazándoles de muerte. Sánchez, ¿eso no es violencia política? Amenazar de muerte que yo sepa es un delito, penado. Ahí está la policía mirando para otro lado en vez de decir intervenir. En definitiva, amigos, hoy tenemos un auténtico programa. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las denuncias interpuestas por el famoso fraude electoral que han sido ya respuestas a esas denuncias en los juzgados. También hablaremos de los sobres no abiertos que se juntan con que Sánchez no podía haber contratado a Indra después de haber sido condenada por la Audiencia Nacional. Y fue Indra la que hizo el escrutinio provisional de esas elecciones de forma fraudulenta a no poder ser contratada por el Estado. Y aparte, no se hizo el escrutinio de verdad. Por lo tanto, tenemos unas elecciones en sospecha. ¿Qué están diciendo los tribunales? Pues lo vamos a ver hoy en exclusiva con el señor Aranjo. En un programa que todos ustedes no se pueden perder, amigos. Porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera tendremos en el programa de hoy al señor Aranjo. También estará Arancha Cabello junto a Ana Ruiz. En un programa que no se lo pueden perder, porque, amigos, si se lo pierden, nadie se lo va a contar. Recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid. Guadalajara, Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla. También nos pueden ver en las Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones que se pueden bajar en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tienen una televisión inteligente, cómprese un 5T VST compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Los amigos de Estados Unidos nos pueden seguir a través de Roku. En redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Y hasta aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que está en pantalla al 669-728-673. Y luego, más tarde, amigos, nuestro querido Najin leerá los mejores de ellos y los comentaremos aquí. Por lo tanto, póngase a escribir que hoy haremos una selección de los mejores mensajes. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar porque en todo esto que estamos viendo, yo solo saco una conclusión. Que el sanchismo se descompone por momentos. Y que en Ferraz ya no dan un duro por Pedro Sánchez. Y ustedes dirán, bueno, pues si llega gobernando, aquí no pasa nada. Miren, amigos, después de lo que pasó la semana pasada, donde Junts fue capaz de sacar todo lo que sacó, las filas del Partido Socialista están desmoralizados. Y se preguntan, ¿cómo vamos a sacar las siguientes leyes o los decretos leyes? No solo es que Junts nos diga que sí, es que nos tiene que decir que sí Podemos, nos tiene que decir que sí el PNV. Se tiene que dar una serie de elementos para que le digan a todo que sí a Sánchez, increíbles. Y sobre todo, después de ver la debilidad de Sánchez, pues ya están los otros pensando en pedirles más cosas al satrapado de Moncloa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sánchez dijo que se ceda todo. Muy bien Sánchez, ya le han cedido todo. ¿Y ahora qué? Ahora te ha dicho Turul que o hay referéndum de independencia o se acabó el cuento. En este punto de la película, Sánchez, ¿qué vas a hacer? ¿Darle todo? ¿Darle referéndum de independencia? Porque si esto ya sucede, nos lleva directamente a un conflicto civil. Si esto ya sucede, hay una cosa que se llama artículo 8. Donde hay unos señores, no es que tengan la obligación, que tienen el deber de defender la unidad nacional. Estamos hablando del ejército. Hay un jefe del Estado que tiene el deber de mantener la unidad del Estado. Si estas cesiones siguen, amigos, vamos a llegar a ese referéndum de independencia o se le acabó la legislatura a Sánchez. Porque luego hay otro elemento. Puigdemont ha intentado brindar la amnistía, pero la amnistía no está brindada porque Sánchez no puede brindarle la amnistía. Si se aprueba la amnistía, se hace una cuestión perjudicial y Europa la ha hecha para atrás, ¿va a seguir Sánchez? ¿Qué puede darle a Puigdemont? Después de haberle dado todo, no le caería nada más que intentar salvar la legislatura con un referéndum. Un referéndum pactado por el Estado español, un referéndum vinculante. Y ojo, y ojo, que un referéndum pactado por el Estado español, aunque fuera anticonstitucional, yo no sé si las leyes de la Unión podrían pararlo. Pero, estamos en una situación de locura, de locura. Sánchez se descompone, pero ustedes ahora han visto a los jabalíes heridos, que son más peligrosos que nunca. Y creo que Sánchez ahora mismo, que está herido y muy herido, es más peligroso que nunca. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hasta dónde nos va a llegar? Ojo, que ya Sánchez empieza a dar miedo a los pañagos del PSOE. Y ven que, estos pañagos, que la legislatura va a ser imposible. Imposible. Aunque, desde el centro derecha, si le apoya a Sánchez para intentar salvar al soldado Sánchez, amigos, Busdemont, si no se cumple lo que han pactado, le va a dar el golpe de gracia. Por lo tanto, estamos en una legislatura de locura, que si el centro derecha y la derecha española no hacen el canelo, Sánchez tiene que caer, a no ser, amigos, que esta deriva de locura nos lleve a un conflicto civil. Y ahí quiero ver cómo se aplica el artículo 8, y aquí quiero ver al jefe de Estado, a ver si dice hasta aquí hemos llegado. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Amigos, y vamos a continuar. Y vamos a continuar en este programa que tenemos muchísimas cosas que contar. Y vamos a leerle la siguiente noticia. Atención. Pedro Sánchez mete a España en el juego de la gallina contra Busdemont. Dice, la estrategia de Pedro Sánchez con sus socios separatistas, especialmente Junts y Carlos Busdemont, pone a España en dirección al precipicio, como si del conocido juego de la gallina se tratara. Esta fórmula, tratada en la teoría de juegos, es una de las más peligrosas en política. Inconsiste negociar hasta el final, hasta que una de las partes, la más débil, como es el Partido Socialista Obrero Español, cede a las pretensiones de la otra, como es Carlos Busdemont. Desde una posición en la que no tiene nada que perder. El PSOE y Junts volverán a reunirse este mismo mes de enero para abordar la negociación del referéndum, atención, negociación del referéndum y la financiación de Cataluña. El referéndum es una de las exigencias en esta estrategia negociadora y el Partido Socialista Obrero Español, por el momento, mantiene su postura. El juego del gallina se ha visto en películas como Rebelde sin Causa, con el icono y fallecido James Dean como protagonista, o en películas de acción cuando dos coches se encaran frente a frente. El juego consiste en aguantar al máximo tiempo dentro del vehículo, antes del choque inevitable. El gallina saltará antes para evitar los efectos de una muerte segura. Los analistas políticos ven la negociación entre Junts y el PSOE como un auténtico choque de trenes. Pero hasta ahora los socialistas de Santos Cerda, que gana poder también en el Congreso de Diputados, han preferido cambiar de vía antes de la colisión para evitar una sonora derrota en la Cámara Baja y una situación que pondría la legislatura contra las cuerdas. Por esta razón, Busdemont ha ganado cada una de las negociaciones. La estrategia de Junts es llevarlo todo hasta el último momento, sin dejar margen de maniobra al Partido Socialista Obrero Español. El PSOE y el gobierno de Pedro Sánchez han superado todas las votaciones a costa de ceder a Junts y Busdemont. Amigos, ¿cederá Pedro Sánchez ante Junts un referéndum vinculante pactado con el Estado español? Si seguimos la experiencia que hemos visto, yo digo que sí, porque si ha cedido ante la amnistía, que es una destrucción del Estado de Derecho, amigos, Sánchez, si juega al juego de la gallina, cederá también ante el referéndum. Tenemos al otro lado de Sky a don Luis Lozada. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? Hola, Jesús Ángel, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Un saludo. Don Luis, estamos viendo el juego de la gallina. ¿Se acuerda usted de las películas de James Dean, que se ponían dos coches, iban al precipicio, y uno al final frenaba antes de caer el precipicio, y vemos que en este juego de la gallina que le está llevando Busdemont al señor Sánchez, pues directamente siempre gana el señor Busdemont, porque claro, el que más tiene que perder es Sánchez, mientras que Busdemont no tiene nada que perder. ¿Hasta dónde va a llegar este juego de la gallina? ¿Hasta dónde va a llevar España a Sánchez? Pues va a llegar hasta donde Busdemont quiera, desgraciadamente, porque efectivamente Busdemont no tiene absolutamente nada que perder. En la negociación de último minuto, el pasado miércoles, en esa jornada de tensión, la única amenaza que tenía el Gobierno es, oye, si no me apoyáis en el decreto, tendré que convocar elecciones en junio. Y entonces los de Junts dijeron, ah, pues convocada. Porque, ¿cuál es el problema para Junts de volverse a presentar a las elecciones? Que es bastante probable que bajen. Sí, pero es que ellos no están para ganar dos diputados. Les da exactamente igual. La diferencia entre 7 y 9 es cero. Porque con 7 tienen la llave del Gobierno. Y, por lo tanto, lo que quieren es maximizar su posición actual. Si con 7 consiguen arrancar al Gobierno las competencias íntegras en materia de inmigración, pues mirar sobre ajuelas. El problema, en mi opinión, es que no se puede mentir a todo el mundo todo el tiempo. Y, en este caso, lo que ha ocurrido es que el Gobierno ha mentido a los de Junts. Supuestamente, en esa negociación de último minuto, en extremis, para salvar los decretos, se les ofreció las competencias íntegras en materia de inmigración. Y ahora sale el presidente diciendo que no, que es competencia exclusiva del Estado. Pero los de Junts, obviamente, se sienten tradicionados, como es lógico. Y entonces ahora dicen lo del colorín colorado. Entonces, van a ir a política de máximos. A la siguiente prueba, en el siguiente decreto, en la siguiente ley, los de Junts elevarán el precio. Y, además, lo que ganarán era el notario. Y se puede gobernar así, como decía Yolanda Díez. ¿Es que se puede seguir gobernando en esa situación de interinidad y de debilidad en la que se encuentra el Ejecutivo? En mi opinión, no. Y es un desgaste permanente. Y luego hay otro elemento que creo que es muy relevante. Y es el tema interno que has planteado antes, Jesús Ángel. Y es el del Partido Socialista. Todo el grupo parlamentario socialista desconocía el acuerdo in extremis al que llegó Moncloa con Junts. De hecho, lo desconocemos los españoles, porque lo único que sabemos es el papel de Junts. Moncloa ni confirma ni desmiente. Pero los diputados tampoco lo conocían. No fueron informados. Se enteraron porque la presidenta dijo cuál había sido el resultado y porque vieron a los de Junts arriba del hemiciclo. Y los diputados del Partido Socialista van a tener tragaderas para seguir humillándose y limpiando las botas de un fugado de la justicia. Y el Partido Socialista se puede presentar ahora a las elecciones de Galicia y después a las vascas y finalmente a las europeas con qué activos. Porque los diputados, los alcaldes, los concejales, los que aspiran a la presidencia, querrán tener algo. Y ahora mismo lo único que tienen es una humillación máxima. Y cada minuto que pasa van a tener más humillación. Y la estrategia de Sánchez es decirle a la opinión pública, no, les he engañado como chinos, tienen las piernas muy cortas. Así que yo creo que o hay una rebelión por parte del Partido Socialista o hay un incremento de la tensión brutal por parte de Junts. Pero yo creo que la situación ahora mismo es absolutamente insostenible. Una pregunta muy corta. Si llegamos al referéndum, como ha dicho Turul, lógicamente Sánchez, visto lo visto, llegará. ¿Se tendría que aplicar el artículo 8? ¿El jefe del Estado y el Ejército tendrían que aplicar el artículo 8 para que no se rompiera la unidad de España? ¿Hola? No sé si me está... En mi opinión, sí. Lo que pasa es que, bueno, la interpretación es siempre discutible. En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Pero recordar a cuando el general Mena leyó el artículo 8 en la Pascua Militar y fue amonestado por el Ejecutivo. Yo creo que el Ejército no puede permanecer quieto si hay una amenaza de ese calibre. Ahora, creo que también habría que plantearse qué pasa, que los catalanes pueden decidir la independencia de una parte de la nación española y el resto de la nación española no tiene nada que decir. Y nadie va a decir que el resto de los españoles no tenemos nada que decir, porque a lo mejor sí tenemos que decir. Y a lo mejor incluso decimos que sí. O sea que creo que ese es un asunto absolutamente implanteable. Ahora que los catalanes, los perdón, los secesionistas están en esa deriva, sin ninguna duda. ¿Van a aguantar los de Junts convivir con un gobierno que en el minuto uno les ha engañado? Yo creo que es muy difícil. Y segundo, ¿van a poder convivir los diputados del Partido Socialista y los que se presentan a las próximas elecciones con un gobierno de un partido que miente a todo el mundo todos los días? ¿Con qué credibilidad se van a presentar ante los ciudadanos? A mí me parece que también es extraordinariamente difícil. Yo espero que Paje, más allá de hablar, que habla muy bien, ejecute. Porque yo creo que ahora mismo el gran drama que tiene España es que el Partido Socialista no es un partido nacional. Y sí hay socialistas nacionales. Bueno, pues alguien tiene que asumir ese liderazgo. Si no es Paje, será Lambán o quien sea. Pero yo creo que el Partido Socialista no se puede permitir ni un minuto más la deriva de humillación a la que le está llevando Pedro Sánchez. Pues don Luis Osada, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y reciba un gran abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo a todos. Y amigos, efectivamente, ¿cuál es el límite? El límite que está llevando Sánchez al Partido Socialista y lo peor de todo, a España. Vamos a presentar a nuestro invitado, que ya está aquí con nosotros, el señor Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús. Voy a ponerle unas declaraciones del señor Turul, que dice directamente que pone encima de la mesa el referéndum a Sánchez y dice que si se niega, el cuento se habrá calabado. Vamos a escucharlo. En el PSOE, ¿por qué sí? Es así de claro. Ells ho saben. Pactats per la via que ens puguem posar d'acord perquè es pugui fer un referéndum vinculant i acordat amb l'Estat. I si l'Estat es nega amb rodó al govern de l'Estat, doncs, com diria aquell, colorín colorado, ja està. Ah, pues colorín colorado, claro. Si es que después de darle lo que dio el otro día, las competencias que son exclusivas de inmigración del Estado español y darle la amnistía, pues esto se ha dicho, esto es jauja. O sea, es que ahora o nunca, con un psicópata en la Moncloa que solo quiere el poder, que le importa a España nada y menos, es el momento. O me lo das, es como el juego de la gallina que hemos explicado, van a correr hasta el final y el único, el que va a final a final es Pedro Sánchez. Porque sabe que o le da el referéndum o se acabó la legislatura, se acabó el sueño del sátrapa. Sí, está Jordi Turull, vamos, lanzado, lleva la semana pasada, día sí, día también, lanzando estos órdagos. Lo escuché también el otro día en Radio Cataluña y está siempre, pues está en una posición amenazante. En realidad, sinceramente, lo dice, yo creo, con la boca muy pequeña porque a Junts no le conviene en absoluto terminar con la legislatura y mucho menos una repetición electoral por la sencilla razón que año tras año, digamos, elección tras elección, han ido perdiendo masa electoral, claramente. Recordemos que perdió en las últimas elecciones 70.000 votos. No es poco, no es poco lo que ha perdido Junts. Así que este señor Jordi Turull, pues realmente está lanzando estos órdagos. Y además, recordemos una cosa importante, además de todo esto que está diciendo de estos órdagos, los comités lingüísticos que están ya funcionando en los colegios, son verdaderos comisarios lingüísticos que están vigilando que los menores en el recreo y los extraescolares estén hablando únicamente catalán. Es decir, que esta gente ya tiene la agenda totalmente lanzada, no es solamente impulsar al catalán, sino proscribir el español. Es decir, que estos ya están con toda la agenda, como digo, a tope, ¿no? Han apretado el acelerador claramente. Con la maricainaria de guerra en marcha. Sí. Pues amigo, no solo, atención, no solo es Turull el que le está diciendo, o me apruebas esto, o te vas, atención a esto que dice el Partido Nacionalista Vasco. ¿Qué quiere usar? La reforma constitucional por el término disminuidos para pedir un referéndum separatista. El PNV quiere sacar provecho de la reforma de la Constitución pactada por el PSOE y el PP para eliminar el término disminuidos y sustituirlo por el de personas con discapacidad. Los nacionalistas vascos, socios del gobierno de Pedro Sánchez, quieren incluir el autodenominado derecho a decidir del país vasco. Es decir, un referéndum separatista como piden Esquerra Republicana y Junts. El PNV ya pidió este mismo en la legislatura pasada. Los nacionalistas vascos quieren volver a registrar las enmiendas que ya presentaron por aquel entonces. Sin embargo, no se espera que ninguna de ellas sean aceptadas, puesto que populares y socialistas acordaron ceñir su acuerdo a la reforma del artículo 49 de la Constitución. PP y PSOE solo darían luz verde a enmiendas de mutuo acuerdo. El artículo 49 de la Carta Magna reza lo siguiente. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. El PP y el PSOE acordaron una reunión para eliminar el término disminuido y sustituirlos por personas con discapacidad. Esto del lenguaje, de este nuevo lenguaje, amigos, es absurdo. Pero ojo, y otro día hablaremos de esto, porque en este artículo meten a las mujeres con el término disminuido o discapacitado psíquico. Ojo, que en este artículo se meten las mujeres. ¿Y por qué se meten las mujeres? Para que tengan un tratamiento especial. ¿Qué quiere decir? Más ONGs, más feminazis y más dinero. Eso por otro lado. Luego lo hablaremos, amigos, porque esto de cambiar el artículo 49, en medio de que se esté rompiendo la Constitución, rompiendo el Estado de Derecho y dando un golpe de Estado, señor Fijó, pues no creo que ni en momento ni en lugar. A nadie le importa ahora si el término disminuido o disminuido psíquico o discapacitado. A nadie en España le importa. No ceda a ustedes nada. Si es que no es momento de negociar nada con Sánchez. Pero ojo, que el Partido Nacionalista Vasco, señor Aranjo, le está metiendo también otra puya a Sánchez. Oiga, aproveche y meta ya el término derecho a decidir. Sí, sí, completamente de acuerdo con sus reflexiones. Está en este momento el señor Fijó bailándole el agua tal cual el compás le marca Pedro Sánchez. No se está enterando el señor Fijó que tiene elecciones en Galicia el 18 de febrero. Él no está allí, pero tiene a su subalterno, digamos, liderando la candidatura del PP. Y el Venegá, cuidado, que el Venegá estaba el sábado en ese acto en apoyo de ETA y estaba con Junts y estaba con el PNU y estaba con Bildu. El Venegá está subiendo muchísimo y tenemos elecciones y yo estoy diciendo ya hace bastante que va a haber sorpresa en Galicia. El Venegá es la segunda fuerza política en Galicia. Cuidado que este señor... Bueno, más que el Venegá es un conglomerado de partidos de ultra izquierda más cerca a Bildu y que ha participado también en atentados terroristas en Galicia. Exacto. O sea, que se está preparando, digamos, una bomba en Galicia si gana la selección en las izquierdas. Sí, además están todos los nacionalismos, ahora mismo han cogido fuerza. Todos los nacionalismos que además sabemos que es un movimiento completamente egoísta, no tienen, ninguno tiene sentido de Estado, cada uno va a reparar su casa, únicamente les interesa el tema del dinero y en este contexto parecería que el señor Fesgón no se está enterando de lo que nos estamos jugando como país y realmente lo que usted dice, ¿no? Realmente es absurdo esta reforma del artículo 43 de la Constitución, pero es que él tiene como muchas ganas, ¿no? El otro día, el miércoles, lanzó Lórdago diciendo que iba a lanzar, digamos, una oposición sin precedentes contra el PSOE y al siguiente día ya estaba otra vez con que quería alcanzar pactos, ¿no? Es decir, que está en modo veleta, está en modo ciudadanos tal cual, en modo veleta y bueno, realmente nos estamos jugando muchísimo la ciudadanía, exigimos realmente al señor Fesgón que haga una oposición. ¿Y por qué dice usted que es peligrosa estas elecciones en Galicia? ¿Qué puede pasar al señor Fesgón que el señor Fesgón lo controla? Lo que hay es un crecimiento clarísimo de todos los nacionalismos, porque aquí es dinero, el nacionalismo es... No, pero usted se refería a ese voto CEDA, ¿no? Bueno, por supuestísimo, eso por supuesto. Desde el punto de vista técnico, quiero decir, desde el punto de vista estrictamente técnico, el voto CEDA lo controla el ministro Álvarez, lo controla el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sabemos cómo funciona eso, porque además es el ministro de Asuntos Exteriores y Correo, son los dos organismos que están detrás del voto CEDA. ¿Y quién va a hacer el escrutinio provisional en Galicia? Lo mismo, esto lo tienen como siempre, eso es Indra. ¿Y no es Indra una empresa que no puede contratar por Estado por ser condamada por la Ciudad Nacional, que luego lo veremos? En efecto, en efecto también. ¿Y qué hace el señor Feijó mientras tanto? Pues Feijó, como digo, está durmiendo la siesta estival todavía, sigue desde julio durmiendo este señor y no se está enterando que realmente va a perder todo lo que ha ganado el 28M en poder territorial con respecto a las autonomías del ayuntamiento que ganó el PP, lo puede perder a partir de este mismo año. Pues amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque, atención, lo que dice Feijó, precisamente. Dice, cree que hay indicios racionales de que Sánchez indultará a terroristas de ETA. Dice, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, cree que hay indicios racionales de que el gobierno de Pedro Sánchez va a indultar a terroristas de ETA. En un desayuno informativo en Madrid, el presidente de los populares ha explicado que ni los propios militantes socialistas saben cuál será la próxima línea roja del gobierno. Pues, señor Feijó, tiene usted toda la razón. No es que haya indicios racionales, es que ya esos indicios casi son pruebas. Si la amnistía sale adelante, ya les digo yo a ustedes que lo próximo será la amnistía de los presos de ETA. Porque si algo siempre han pedido los terroristas, los asesinos, los sanguinarios socios de Sánchez, ¿el qué es? ¿El qué es, señor Araujo? La amnistía. Efectivamente. Además, indisimuladamente lo han dicho los líderes de Junts y de Esquerra Republicana de Cataluña en este acto en Bilbao, el sábado pasado, en este acto en favor, fíjese, del acercamiento de los presos de ETA y que quieren además, en esas reivindicaciones, tratarles como presos comunes cuando están condenados por delitos de sangre y delitos de terrorismo, que es un agravante en nuestro código penal. Y bueno, ese acto de reivindicación, lamentablemente, fue apoyado por muchísima gente realmente. Por eso digo, y quiero poner el foco en esa alerta de los nacionalismos, cómo están subiendo, cómo están realmente captando a la gente, porque es ni más ni menos, como decía antes, es un tema económico. Es una cuestión en la cual el nacionalismo tiene unas ventajas en cuanto a la financiación territorial y aquí se ha subido el carro todo el mundo, incluso Coalición Canaria, lo hablábamos hace unos días también. Es decir, que todos los nacionalismos ahora mismo están disparados, están dopados, están hiperventilados, lamentablemente, gracias a la actitud completamente displicente de Sánchez y de Feijó. Así que es momento realmente, amigos, para seguir denunciando esta cuestión, seguir exigiendo a nuestros dirigentes políticos que realmente tengan una actitud de vocación de Estado, que realmente defiendan la nación que en este momento está en serio peligro de digregación. Pues amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar con esta noticia que decía, la policía aporta nuevas pruebas, atención, contra Chapote, que, sí, contra el socio de Pedro Sánchez, sí, Chapote, que ordenaba disparar en la nuca a los del Partido Popular. La Comisaría General de Información de la Policía Nacional ha enviado al titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, un informe clave para procesar a Francisco Javier García Gastelu, Chapote, y al resto de la cúpula de ETA, en el marco de investigación sobre el asesinato en junio de 2020 del concejal del Partido Popular en Durango, Jesús María Pedrosa Urquiza, a manos de la banda asesina ETA. El caso se investiga 23 años después del atentado, cuando Chapote cumple condena en prisión por asesinar a 13 personas, entre ellas Miguel Ángel Blanco. Ahora el sargento pistolero de ETA se enfrenta a ser procesado por el atentado de Jesús Pedrosa, ya que cuando se cometió, Chapote lideraba el aparato militar de la banda. Debéis pasar a disparar en la cabeza, indicó el terrorista José Javier Arizcuren Ruiz Cantauri, a los integrantes de su comando tras recibir las órdenes de Chapote, tal y como señala la policía en el informe de inteligencia al que hemos tenido acceso. Pero amigos, ¿ustedes creen que van a condenar a Chapote por matar a este concejal del Partido Popular? Pues miren lo que dicen los socios de ETA, perdón, del señor Sánchez. Por cierto, que se han reunido todos, Junts, Esquerra, Bilu, la basura comunista que puede gobernar en Galicia, todos, todos reunidos apoyando a los presos de ETA. Y miren lo que dicen, a ver si ven ustedes la diferencia en este lenguaje, en el lenguaje de Pedro Sánchez y en el lenguaje de Junts. Miren, escuchen. En primer lugar, a quienes quieren mantenernos en esta situación y a quienes están utilizando las togas con un afán de venganza y utilizando la Audiencia Nacional como una plataforma de prevaricación para impedir que los presos y presas vascos sean sujetos de la aplicación de una política penitenciaria de carácter ordinario. Por lo tanto, este país, este pueblo, no va a dar ningún paso atrás en el camino emprendido en favor de la convivencia y de una paz real. Y esta paz real no se podrá conseguir si no sacamos a los presos y presas simplemente con la aplicación de una legislación de carácter ordinario. Y en el caso de los presos y presas, a los que ya todos están aquí y a los que están en territorio francés, les decimos que seguiremos trabajando para sacarlos a la calle. Que no los hemos traído hasta aquí para que continúen en la cárcel. Y los hemos traído a las cárceles vascas para que vayan saliendo una vez les sea aplicado una legislación de carácter ordinario. Porque queremos ser la llave de la solución. Y esa llave de la solución la tienen que tener las instituciones vascas y la judicatura vasca. Pues ahí lo tienen, amigos. O sea, este hombre es la voz de los proletarras, del brazo político de ETA, de los socios de Pedro Sánchez. ¿Y qué es lo que dice? Que hombre, que las togas, que esto es una represaria de las togas. Claro, ¿por qué les han condenado los jueces? Porque, claro, cuando cogían una pistola y le metían un tiro en la nuca a la gente por la espalda, a estos miserables, esos son como si pisaran cucarachas. Claro, pues son españoles, ¿no? Pero qué basura, qué basura, amigos. Qué basura política tenemos en las vascongadas. Y qué basura tenemos dirigiendo Moncloa, dirigiendo los destinos de este país. ¡Qué basura! No tiene otro nombre, señor Araujo. Tal cual. Y además, miente Sánchez cuando dice que todas estas sesiones y concesiones es por la convivencia. Al contrario, la convivencia se garantiza cuando todos respetamos el Estado de Derecho, respetamos las normas. Y si hay un código penal que se dice que no está prohibido asesinar, como han hecho estos delincuentes, estos criminales, no se puede realmente aplicar la legislación ordinaria porque el delito de terrorismo es un agravante. Son delitos, son asesinatos, no únicamente con el fin de quitar la vida, que ya es gravísimo, sino que el fin que tenían estos criminales era alterar completamente el Estado de Derecho y generar terror en la sociedad vasca. Ese era realmente el objetivo de estos asesinatos. Este es el agravante y por eso no puede de ninguna forma juzgarse ni aplicarse la ley ordinaria porque ya viene en el código penal este agravante. Y esto precisamente, don Jesús, es las normas de convivencia. Se asegura la convivencia si todos respetamos las normas y nos atenemos al imperio de la ley. Bueno, amigos, vamos a continuar porque Sánchez a lo suyo. Es que este tío es como un pollo ya sin cabeza lanzado. Por eso en una democracia tiene que haber resortes ante la locura de un señor que alcance la monclua. Y en un partido político pues tiene que haber resortes para controlarlo. El problema es que los partidos políticos aquí en España no son democráticos. Entonces no esperen ustedes si los partidos, ningún partido político en España es democrático porque son partidos estalinistas del último, del más comunista y racio de Casposo al de más de derechas. Son partidos con estructuras estalinistas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se vuelve loco en el partido no hay soportes. Y como las estructuras del Estado llevan 40 años siendo deterioradas y quien tiene que dar un golpe encima de la mesa pues está soñando en el Valle de los Justos pues pasa lo que pasa. Y Sánchez ya lo loco, véanle, diciendo lo siguiente, amigos. Diciendo que cuando se apruebe cuando se apruebe la ley de amnistía que va a destruir el Estado de Derecho Español pues que tendrá, que tiene que ser coherente reunirse con un prófugo. Con un prófugo de la justicia que ha dado un golpe de Estado, amigos. Que lo ve coherente. Claro, en la mente de un psicópata esto es coherente. Escúchenlo. ¿Algún contacto con Carras Puigdemont? No. ¿Por qué? Porque no se dan las condiciones y porque efectivamente cuando se apruebe definitivamente a la ley de amnistía tengo que ser coherente, tengo que ser consecuente y reunirme tanto con el señor Puigdemont como con el señor Junqueras. ¿No me han tenido ni un contacto telefónico ni mensajes? No, no. Si no se lo diría. Entiendo que cuando me pregunta por la comunicación será en todos los sentidos. Esto es increíble, amigos. Estamos... Esto es una locura. Y lo peor de todo que es que el pueblo sí es verdad que parte del pueblo español es valiente. La gente que está enferrada la gente que se está manifestando todos los fines de semana en manifestaciones ya haga el Partido Popular o haga vos está reaccionando. Es verdad que mucha gente está reaccionando pero de otra parte de la población, amigos, si le preguntan a ustedes qué es la amnistía no saben. No saben. Ah, la amnistía. Uy, se me ha roto una uña. Eso es lo que piensan, lo que están pensando. Señor Araujo, lo que está diciendo este señor es que ve coherente dar un golpe de Estado, que ve coherente destruir el Estado de Derecho, que ve coherente reunirse con un prófugo de la justicia y que va a ver coherente tarde o temprano hacer un referéndum de independencia. Todo eso por mantenerse en Mocloa. Ha dicho que quiere ser consecuente. Es que realmente no ha sido consecuente en absolutamente nada de lo que ha dicho ni en nada de lo que ha prometido. Es imposible y inaceptable que la semana antes del 23J tenga un programa de gobierno y luego el resultado de las elecciones pues tenga otro programa completamente diferente. Consecuente es no hacer esta estafa electoral que ha sido ni más ni menos una estafa electoral. La gente ha votado un programa de gobierno que nadie ha votado en realidad. Esta es la verdad. Nadie ha votado este programa de gobierno. Y realmente el sistema estimado Jesús no está preparado. El sistema electoral español y el sistema del Estado de Derecho se basa siempre en la honorabilidad, en la honra, en la dignidad y claro aparece un sátrapa como usted dice y un traidor, un tramposo como este señor y pone todo el Estado de Derecho patas para arriba y no hay forma de poder defenderse de un criminal de este calado. Pues amigos vamos a contarles ya la última noticia de este bloque pero de las más jugosas escuchen. No ha sabido controlar Podemos bronca de Sánchez a Yolanda Díaz atención las consecuencias del curuento enfrentamiento de Yolanda Díaz con Ione Belarra e Irene Montero ha colmado la paciencia del sátrapa de la Moncloa el presidente asume que Podemos se va a convertir en un engorroso compañero de viaje durante toda la legislatura y culpa de ello a la vicepresidente a la que ha reprochado duramente que no ha sabido gestionar la crisis con los morados. El gobierno está centrado en la evaluación de daños tras la agónica negociación de los tres primeros decretos leyes de la legislatura. Fue de hecho uno de los temas que Sánchez y sus ministros abordaron el pasado sábado en su retiro en la finca de Quintos de Mora. Hay que recordar que Junts acabó levantando en el último minuto su veto a cambio de diversas sesiones mientras que Podemos mantuvo su rechazo al decreto del paro promovido por Yolanda Díaz lo que provocó que fuese el único en no ser convalidados. Los morados achacaron a la falta de contrapartidas de la vicepresidente segunda el cambio de apoyo pero en consecuencia de amigos Sánchez ha estallado no ha sabido controlar a Podemos las críticas a la vicepresidenta segunda llegan hasta el punto de que según se ha podido saber por fuentes próximas al jefe del ejecutivo Pedro Sánchez ha reprochado atención durísimamente a grito pelado a Yolanda Díaz el fiasco con los morados y amigos le ha echado una bronca que no se le pueden imaginar imagínense el zángano de la Moncloa con la quejada descarriada gritando a Yolanda Díaz por el fracaso del decreto señor Araujo muy rápido es una autócrata evidentemente le ha echado la bronca como usted bien dice lo ha recogido toda la prensa presente allí en el Congreso y luego puso a Bolaños de interlocutor entre lo que es Sumar y Podemos y esta misma tarde el portavoz de Sumar se quejaba de eso y no acepta a Bolaños como interlocutor válido entre las funciones que tiene Sumar en el caso específico de la ministra Yolanda Díaz con las cuestiones relevantes que tienen esos encontronazos con Podemos así que Bolaños de momento lo ha metido Sánchez está fuera de esta ecuación y cuando no hay honor y no hay honorabilidad pues pasa todo este tipo de cosas Vamos a ir a publicidad pero es que me ha hecho gracia un comentario que han hecho en el chat amigos de YouTube que decía una persona y él le grita y él le grita y ella que abraza el feminismo no le gritó a ella después de todo rato hacer apología del empoderamiento de la mujer directamente agachó las orejas y marchó No No porque los de izquierda nunca son machistas eso 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 es nunca nunca hacer nada mal Pues amigos para todos ustedes para que no pasen un fin de semana pues perjudicados y sobre todo cuando tengan una noche larga 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 donde tomen alguna copa de más que tenemos está de tos está de tos amigos para esas noches largas y para esas despertares terribles donde uno tiene un dolor de cabeza que le rompen dos ¿qué hace? se toma un está de tos y nace nace como el ave fénix ¿y dónde puede encontrarlo? Pues directamente puede encontrar en naturehouse.es o en la tienda más cercana de naturehouse o llamando al teléfono atención 918331335 está de tos y olvídese de resacas nos vamos a publicidad pero no se vayan porque atención hemos hecho una encuesta en nuestra comunidad de YouTube donde hemos preguntado a todos ustedes después de las nuevas informaciones que han salido que involucran directamente en el atentado del 11M a Marruecos y a Francia y al señor Zapatero ¿hay que reabrir el caso? Pues amigos quedan dos meses y el señor Alajo nos quiere comentar una iniciativa que pretende reabrir el caso y que podría cambiar la historia de España no se vayan porque si se van nadie se lo va a contar ni los teledavis ni las televisiones genéricas que reciben millones y millones para callar nos vemos una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Nature House Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol el pez , la cай de la costa de la costa